Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video Acerca de este producto Pantalla táctil a color grande El reloj inteligente con pantalla a color de 1,75 pulgadas proporciona una calidad de imagen excelente El diseño de operación de pantalla táctil completa le brinda una mejor experiencia de usuario El color es clásico, adecuado como el mejor regalo para hombres y mujeres Preste atención a su salud todo el tiempo El sensor de movimiento de alto rendimiento puede controlar su frecuencia cardíaca y la calidad del sueño en tiempo real e incluso puede medir su ECG conectando su teléfono móvil El reloj puede detectar su ritmo cardíaco en tiempo real y sonar un recordatorio cuando está sentado durante mucho tiempo y realizar un análisis integral de la calidad del sueño para ayudarlo a desarrollar un estilo de vida más saludable Función de notificación y llamada al conectar el reloj al teléfono Nunca más perderá ninguna llamada o mensaje Incluso puedes hacer llamadas desde el lado del reloj El reloj puede sincronizar 400 contactos en el teléfono móvil y sincronizar los registros de llamadas y mensajes de texto en el teléfono móvil El teléfono móvil y OSNO admite la función de sincronización de SMS temporalmente Monitor deportivo El brazalete de actividad puede registrar con precisión sus datos y actividades de ejercicio diario como pasos, calorías, velocidad, distancia y tiempo activo Puede ver datos deportivos en la pantalla del reloj inteligente o en la aplicación Proporcionarle análisis diarios y datos de salud para mostrar que su vitalidad ha mejorado Mayor duración de la batería y mejor compatibilidad Guión chip Bluetooth de baja energía incorporado y gran capacidad de batería de 260 mAh El reloj inteligente es fácil de cargar Carga rápida y batería de larga duración Es compatible con Bluetooth 4.0 y 3.0 y tiene una gran escalabilidad El tiempo de carga de la batería es de 2,5 horas Admite iOS 9.0 o superior y Android 4.4 o sistema superior Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web Comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías Comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en la descripción de esta parte